Llevo tiempo en esto, mis señores, ya, ya me gradué con honores, ya, siempre positivo y siempre activo, esperando que la situación mejore, ya, tengo muchos cerros en la cuenta, pero solo cero, solo cero, y los que me siguen me conocen, yo no rompo nada, yo soy sincero, saben las reglas pero no las completan, sepa que, esta generación duerme de luna hasta hace café, vivo en un mundo perdido, se le dañó el GPS, se creen que esto es un juego, esto no ve GTA, Bro, ustedes están jugando con fuego, están jugando cerca del sol, pero están regalando el juego, siguen metiéndose a tu gol, les va a doler, sé que les va a doler, tomen su paleta y Lenore, Tyler, no, Tyler, no, Tyler, no, Tyler, que todo va bien, pero después del summer siempre viene el fall, 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 dicen que vienen bajas, flacas, pero la no está tan sobrepeso, 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 porque mi Dios no se mueve con dólares, con euros, ni con peso, no, no, mi cuenta no es la que determina cómo va nuestro progreso, no, 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 porque mi Dios no se mueve con dólares, con euros, ni con Beso, 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 que mi Dios no se mueve con dólares, con euros, ni Cuando se acabe este verso los ceros de Nico Se habrán convertido en un millón y pico En los beatis en Dominicana o en Puerto Rico Cuando no teníamos nada ya nos sentíamos ricos Super gordas las vacas, nos dependemos de las vacas Comenzamos desde cero y extendimos las estacas Disparando la conciencia como chacataca Ovejas bailando en salsa en medio de este whoope Con bendiciones que ahora va a la lluvia Las creyentes de poderlas ver Y así es que funciona Me pompea y me emociona que Nadie nos va a detener Si Dios está conmigo también está contigo ¿Y quién se va a interponer? Ustedes están jugando con fuego Están jugando cerca del sol Me están regalando el juego Siguen metiéndose a tu gol Les va a doler Sé que les va a doler Tomé su paleta y le no Porque todo va bien Pero después del summer siempre viene el sol Dicen que vienen bajas, flacas Pero la no está tan sobrepeso Porque mi Dios no se mueve con dólares, con euros, ni con pesos Mi cuenta no es la que determina cómo va nuestro progreso No, no, no Porque mi Dios no se mueve con dólares, con euros, ni con... Beso, 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 beso Besos, 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 besos